Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo voy a explicar un poco la importancia que tiene aquí en Estados Unidos hacer voluntariado. Está claro que el propósito principal es ayudar y colaborar con organizaciones que tienen un impacto en la sociedad, pero aquí se utiliza para otras cosas también. Y que es importante que sepáis porque os puede venir muy bien, da igual el momento de vuestra vida que estéis. Si la información que estoy dando últimamente te ha parecido productiva, déjate un like y así puede llegar a más gente. Y suscríbete para más contenido. ¡Vamos con el vídeo! ¡Que me encanta con mi cerca para casa! Esto aplica, ya seas estudiante que estás en la carrera, si tienes poca experiencia laboral, o si quieres cambiarte de carrera laboral, o si eres au pair y quieres ver las posibilidades que tienes de quedarte en el país que estás. No importa la situación que estés, hacer un voluntariado te puede abrir muchas puertas. Por eso aquí en Estados Unidos es tan popular y la verdad que no entiendo por qué en otros países no se le da importancia a esto. Porque realmente sirve mucho cuando no tienes ninguna experiencia para aprender muchísimo en el campo que tú estés estudiando o trabajando, aprender en otras áreas. También sirve muchísimo para hacer contactos y ir conociendo a gente que te pueda ayudar. Te puedes hacer preguntas de cómo llegaste aquí, cómo llegaste allá. Y esto te puede ayudar a ti a entender mejor los pasos que quieres dar para dirigirte en el camino, en tu carrera, donde quieres llegar. Entonces, voy a contar un poco mi experiencia y cómo me sirvió a mí hacer un voluntariado, que aparte de ayudar y tener un impacto en la organización para la que trabajé, pues también me sirvió a mí en mi carrera para agarrar experiencia y continuar para adelante. En el 2014 llegué a Estados Unidos de Auper, a San Francisco, y trabajaba por la mañana, levantaba a los niños, por la tarde lo recogía de la escuela, pero claro, yo tenía todo en la mañana, la tenía libre. Entonces empecé a pensar en formas productivas que yo podía tener de continuar construyendo un resumen, un currículum que me permitiera en el futuro tener un perfil interesante para aquellas personas que me quisieran contratar y que podía marcar la diferencia. Entonces, como decía, en el 2014 llegué allí y al tener ese horario, pues me dije, ¿qué puedo hacer para tener un impacto? Y empecé a pensar, yo ya había estudiado mi carrera de maestro en España, había hecho como un internship, unas prácticas en España también, y entonces me dije, pues voy a ir a otras escuelas, voy a ir a las escuelas que hay por aquí en el área y voy a preguntar si puedo ayudar de alguna manera para hacer un voluntariado y agarrar un poco de experiencia en cómo va el sistema americano y poder ver qué puertas me puede abrir en el futuro. Así que me fui, me fui para allá para la escuela, al principio como todo, te da un poco de respeto el ir y preguntar, a ver qué voy a decir. Pero bueno, me fui directo y hablé con la directora de la escuela y le dije, mira, yo estoy aquí, soy OP, estoy aquí que llegué hace dos o tres meses y me gustaría participar y poder ayudar si tenéis alguna cosa en la que yo pueda ayudar. Y está claro que no podía trabajar en una jornada completa, porque también te comes muchísimo y tienes que ser consciente de que el cansancio suma y no te quieres quemar rápido, quieres estar activo y poder colaborar lo máximo posible. Así que le dije, mira, me gustaría venir a lo mejor, pues cinco o seis horitas a la semana a poder ayudar. Y ahí la directora me envió a la clase de primer grado y me hice bastante amigo con la maestra de allí, me puso a ayudar a los niños que les hacían más falta, que iban un poco más retrasados en lectura. Iba seis horas a la semana y estuve como seis o siete meses, un poco más incluso, trabajando allí y después, bueno, trabajando, haciendo el voluntariado seis horas a la semana. Y aprendí muchísimo porque vi cómo funcionaba una clase en Estados Unidos, cuáles eran las rutinas, cómo se movía todo, la disciplina de los niños, cómo se trabajaba para mejorar la lectura, cómo se trabajaba para mejorar en matemáticas, cómo se trabajaba para mejorar en muchas áreas. Entonces esa experiencia me sirvió para tener mucho más conocimiento y me ha ayudado mucho posteriormente en todas las entrevistas que he ido teniendo aquí en Estados Unidos para ser maestro. Desde aquella primera experiencia. Además, lo que también me vino muy bien es que, como me hizo muy amigo de aquella maestra, pues me escribió cartas de recomendación y cada vez que yo aplicaba un trabajo tenía su carta de recomendación que conseguí en el voluntariado para que valoraran esa experiencia. También ella me ayudó mucho porque se ofreció a que la contactaran de las escuelas que después aplicara para que ella pudiera hablar sobre mí, que había estado muy abierto a aprender y la verdad que, sin saberlo, todo el impacto que podía tener en aquel momento cuando lo hice, ahora miro atrás y me doy cuenta que esa experiencia de voluntariado que sirvió para ayudar un poco a aquellos niños, también me ha beneficiado increíblemente a mí a la larga. De otro modo, hubiera venido aquí en Estados Unidos, hubiera pasado mi año haciendo el trabajo simple que yo tenía, que era levantar a los niños, recogerlos, llevarlos a sus actividades, salía por la noche mucho también, no hubiera agarrado a esa experiencia que a la larga me hizo también replantear mis objetivos y ver cómo podía alinear todo para conseguir a largo plazo tener una vida estable, con un buen sueldo y depender de mí mismo para todo. También me gustaría hablar que es importante marcar las limitaciones de los voluntariados. Como he dicho antes, si te piden que trabajes en un voluntariado 7-8 horas, te vas a quemar y no generas ningún ingreso. Entonces eso no es sostenible a la larga. Necesitas ser claro con las horas que puedes colaborar y las horas que tú puedes comprometerte a dar lo mejor de ti. A aprender y estar predispuesto a ayudar en lo que sea. Porque si no eres realista con esto, a la larga no te va a beneficiar. No vas a dar buena imagen, vas a estar cansado, te vas a quemar y realmente la experiencia no te va a servir para nada. Entonces ser muy consciente y ser muy específico, ese es mi consejo, que ser muy específicos en exactamente el tiempo que podéis trabajar, y cómo lo vais a hacer. No importa en el trabajo que estéis, yo sé que ahora mismo, si os ponéis a buscar en internet, en el área que estáis, podéis encontrar cosas muy interesantes que os pueden venir viendo en vuestro futuro. Luego también no os voy a engañar, puede pasar que hagas el voluntariado, que se aprovechen de ti, que no conozcas a nadie, que nadie quiere ayudarte y no te valga para nada. Pero bueno, si no lo pruebas, no lo sabes. Realmente si te quedas en casa sin hacer nada, no se avanza. Hay que moverse. Entonces en vez de quejarse, que no tengo experiencia y si no tengo experiencia no me van a contratar, eso se vuelve un círculo vicioso. Lo importante es ser consciente de las posibilidades que tienes. Y si no tienes experiencia, pues mira la manera de conseguir esa experiencia, espabilarse. Es muy fácil conseguir excusas y más difícil conseguir soluciones. Pero hay que espabilar y pa'lante. Y con eso acabo. Como siempre, si esta información ha sido productiva, déjate un like para continuar haciendo vídeos de este tipo. Suscríbete también si crees que te puede interesar el contenido que doy cada día. Y nada, con esto me despido. Hasta la próxima. Otro punto. Si tenéis algunas preguntas que os gustaría que os contestara, no dudéis en preguntarme abajo y así os hago vídeos directamente para contestar diferentes preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Venga. ¡Gracias!